¿Cómo es que se robó el show El Villano de Wakanda por Siempre? ¿Cuál fue la mayor queja de la película? Mira lo que dicen los críticos sobre la última entrega del universo cinematográfico de Marvel. Al ir a ver la película, muchos fans se preguntaban qué iba a pasar tras la muerte de Chadwick Boseman. No podemos decir mucho, pero las reacciones en Twitter comprueban que Ryan Coogler honró a su amigo como se debe y un crítico tuiteó, Pantera Negra, Wakanda por Siempre, es la mejor película en la fase 4 del UCM, y su carga emocional la más fuerte de todas que ayuda a dejar de lado su rara estructura y duración para transformarse en una gran reflexión que honra a Chadwick Boseman. Otro comentó, Es emocional y técnicamente brillante de la mano de Ryan Coogler en la dirección, mientras que, por su parte, Tenoch es increíble como Namor. El legado de Chadwick Boseman se honró bien. Uno de los temas más comentados en Twitter es la construcción del mundo que Coogler presentó en las 2 horas y 41 minutos de duración de la película, Wakanda por Siempre muestra la nación submarina de Talocan, cuyo rey es Namor. No es fácil presentar un mundo nuevo en el UCM, especialmente en una película centrada en Wakanda y su gente. Un crítico escribió que es como una fuerte mezcla entre un camino post-Chadwick y la presentación de otro mundo para futuras historias del UCM. Wakanda por Siempre es como un escape emocional y las críticas en Twitter hablan de que es más que un legado pero también una vuelta a las grandes películas de la saga del infinito, incluyendo a la original Pantera Negra. Encontrar un tuit de Wakanda por Siempre que no elogia a Angela Bassett es encontrar una aguja en un pajar, pues la nominada al premio de la Academia que interpretó a la reina Ramonda podría recibir otro galardón en la próxima edición de los Oscar. Un crítico tuiteó, Es lo mejor de Marvel Studios, en al menos cinco años, con mucha imaginación, energía y emoción que no se ven afectadas por el contexto general del UCM. Tenoch Huerta es una estrella, y Angela Bassett es una leyenda. ¡No he dado todo! Otra estrella que brilla en Wakanda por Siempre es Tenoch Huerta, que está recibiendo muchos elogios en las redes sociales. Un crítico escribió, Tenoch Huerta roba cámara en todo momento. Otro usuario comentó, Tenoch Huerta y Letitia Wright hacen un gran papel, pero el primero se lleva la película. Wright también tiene muchos elogios en Twitter, con un youtuber de cine escribiendo, Está en su mejor momento con Shuri. Su historia es poderosa, y Wright merece todo el crédito por lo que aporta. Si los tweets que hablan de Wakanda por Siempre son una señal, entonces esta podría ser la mejor película de la fase 4 del UCM, y probablemente compita por el primer lugar con Spider-Man No Way Home. Pero si lo que buscas es una película buena y completa, que no dependa del ruido y los cameos, la secuela de Black Panther parece llevarse el premio. Namor es, tal vez, uno de los mayores temas de conversación entre los cinéfilos, ya que el nuevo villano se roba la película. Luego de verla el jueves, un espectador escribió, Tengo a mi personaje favorito en Namor. Me encantó cómo Tenoch le dio vida y todo ese mundo de Talocan. Fue una gran idea mezclar la cultura mesoamericana, y ojalá pudiéramos pasar más tiempo ahí abajo. Pero bueno, lo que vi estuvo muy bien realizado. Alguien más coincidió, Talocan era hermoso, y espero que podamos ver más del reino de Namor. Me encantó la construcción del mundo. Fue épico. El UCM siempre tuvo un problema con los villanos, y claro que hay algunos muy buenos, pero la mayoría son aburridos y sin chiste, aunque Namor está ayudando a equilibrar todo porque es de lo más notable de la película. Otro espectador tuiteó, Lo más destacable es sin duda Namor, uno de los personajes más fascinantes del UCM. Si revisas los tweets de Wakanda Forever, sobresalen los que hablan de cómo se honra la memoria de Chadwick Boseman, de quien hablan cientos y cientos de tweets. Una persona que se emocionó en la proyección y escribió, Lloré toda la película porque Chadwick fue muy bien homenajeado. Se le extraña. Alguien más coincidió y puso, Hashtag Wakanda forever, Wakanda por siempre. Es genial. Se extraña mucho a Chadwick en su personaje. Es una hermosa película que honra su legado y expande el UCM. Como dijimos anteriormente, no te olvides de los pañuelos antes de ir a ver Wakanda por siempre. Muchos tweets expresan que la película te hará soltar unas lágrimas, diciendo, ¿Qué película más bonita y emotiva con grandes actuaciones de todo el reparto? Es un gran homenaje a Chadwick Boseman. Por supuesto que hay críticas y no se puede complacer a todos, especialmente a los fans del cine. Y aunque es difícil encontrar un tweet que critique en todo a Wakanda por siempre, hay algunos comentarios, como el de un espectador que escribió, Esperaba mucho más. El tráiler fue increíble, y la película, en muchos momentos, fue un a*****. Odié al villano, y dudo que sus acciones estuvieran justificadas. En cuanto a los comentarios no tan positivos, parece que la duración de 161 minutos fue demasiada. Otra persona puso, Es un homenaje conmovedor, con buen gusto en la mayoría de las escenas, pero no aplica para los demás elementos. Además, no era necesario que fuera tan larga. Otro espectador dijo, Lindo tributo para arroba Chadwick Boseman, pero dura demasiado. Es como si quisieran decirnos que hay algo más. Si la mayor queja de Wakanda por siempre es que dura demasiado, entonces podemos decir que es una gran película.